Hola, soy Silvia de Granja al Moro y estamos en Figarol. Os voy a contar un poco el proceso de la elaboración del queso curado de leche pasteurizada de cabra que hacemos, que acaba de proclamarse recientemente campeón de España en su categoría. Empezamos pasando la leche de la sala de ordeños a la cuba de pasteurización. Subimos la temperatura a 63 grados durante media hora y bajamos la temperatura entre 30 y 35 grados para empezar a trabajar con el queso. Empezamos a añadirle los diferentes ingredientes al queso. A partir de ahí cuajamos la leche, después procedemos al corte de la cuajada y al salado de la misma. Lo que se hace es obtener el suero de la leche por un lado y el grano para hacer el queso por otro. Una vez lo tenemos así, empezamos a hacer una batida, que también varía el tiempo en función de la época del año. Es una parte del proceso que trabajamos bastante. Cuando consideramos que el grano del queso tiene la textura que queremos, procedemos a pasar la mezcla de suero y grano del queso a la mesa de desuerado. Y ahí moldeamos, ponemos el grano del queso en los moldes y los vamos poniendo encima de la mesa. Y a la hora o así lo volteamos. Es un queso que va por autodesuerado. Es importante voltearlo sobre el molde para que coja la forma por todos los lados. Lo tenemos en la mesa entre uno y dos días en función de la época del año también. Y lo pasamos a la cámara de oreo. Va a estar entre cuatro y diez días, que es donde va a formar la corteza. Y después va a pasar a la cámara de maduración. Lo tenemos hasta tres meses, nunca menos de 75 días. Y después lo sacamos a la sala de envasado y etiquetado, que es donde lo preparamos para ponerlo bonito para la venta y que llegue a vuestras casas.